...empieza a trabajar nuevamente a partir de mayo en horario corrido. Pero qué mejor que estar en contacto con Hermen Rodríguez, que nos va a aclarar algunas dudas que tenemos. ¿Cómo le va a Hermen? Jorge Pereira lo saluda para Canal 35. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un gusto, como siempre. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Todo el día trabajando. Yo ahí en el comienzo de la nota decía que hemos visto por ahí la posibilidad de que el comercio vuelva a atender de corrido. ¿Qué hay de cierto? ¿Se ha conversado entre los empresarios, ustedes y la Cámara, que justamente nos aluclea? Sí, el día miércoles hemos tenido una reunión justamente con el sindicato, en la Cámara de Comercio de San Juan, en donde de muy buena y con mucha predisposición, Milna Meral, Milna Meral, la secretaria, y que nos ha atendido, hemos tenido un muy lindo diálogo. Entonces, a través del consenso hemos visto una posibilidad de que a partir de mayo y hasta agosto podamos tener un horario de corrido, sobre todo en los meses tan corridos de invierno que tenemos aquí en la provincia de San Juan. Estamos sujetos a varias cosas, entre ellas, por ejemplo, ya sabemos que hay una segunda ola de contagio en todo el mundo que está llegando, sobre todo en los meses de más frío, de invierno, y tenemos que también irnos preparando nosotros para esto. Ojalá no, yo sí que no, pero tenemos que ir teniendo una posibilidad en esto. También tenemos que ver que el COVID aquí en la provincia de San Juan nos ha autorizado un uso horario que va de las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Entonces, hoy en su gran mayoría, sobre todo en el Gran San Juan, no así en los departamentos, pero en el Gran San Juan se están usando los horarios de contados, ¿no? Para que podamos modificar estas cosas, tenemos que centrarnos también en una mesa de diálogo con los bancos, por ejemplo, con los diferentes municipios de Gran San Juan, que es donde tenemos una mayor cantidad de comercio, de nuestras provincias. Así que, bueno, esta ha sido una conversación incipiente, la verdad que está muy bueno en el tema del diálogo, sobre todo, y tendremos consensual en función de que vayamos viendo cómo le decidían los otros sectores, Jorge. Hermes, sin duda el tema del horario corrido es una alternativa fundamentalmente a la hora de hacer números para el empleado de comercio. Sabemos que hoy con el horario corrido tiene que hacer muchas veces cuatro viajes para llegar a los diferentes comercios. Bueno, y la posibilidad de que tengan el horario corrido, ya se van a usar dos viajes, teniendo en cuenta que también ya se estaba bajando la posibilidad de que también suba el colectivo el precio del pasaje. Sí, sí, por eso. Todas estas cosas son las que se están teniendo en cuenta. El tema de los contagios también. Entonces, la verdad que estamos en una situación muy complicada. Este COVID nos va a venir a complicar y, para colmo, tenemos una situación de inflación en la República Argentina, donde eso también perjudica al sector y en donde la gente se limita a comprar lo justo y lo necesario. Hermes, ya prácticamente estamos cerrando febrero. ¿Cuál es el balance que hace usted en el comercio? ¿Cómo está la situación? ¿Y qué se espera para marzo, por ejemplo, que ya está prácticamente en los comienzos? Y la verdad que venimos complicados. Nosotros teníamos la esperanza, a lo mejor, de que en el mes de febrero un poco se reactivara eso por las ventas escolares. Pero tenemos que volver al comienzo de COVID, que, bueno, lo que ha sucedido ha sido que los padres, el año anterior, compraron los artículos de librería y solamente tuvieron 16 días de clase. Entonces, no se han usado esos útiles. Lo mismo ha sucedido con el comentario del casado. Entonces, hemos tenido realmente un mes de venta malo. Porque en el mes de febrero todavía no hacemos el cierre, porque lo hacemos el último día. El día 28 nos toca tener. Pero ya sabemos que viene un mes de febrero complicado también. ¿Tienen previsto hacer ahora, todavía faltan un par de días, para algunas escuelas que comiencen el primero de marzo y otras para el 15 de marzo? ¿Hacer pequeños outlets, pequeños kits económicos justamente de útiles para que los chicos comiencen las clases? Sí, eso existe en la actualidad. Eso se ha encargado la Secretaría de Industria y Comercio, del gobierno de la provincia de San Juan, a través del Ministerio de la Producción. Y eso está, existe. Lo que sucede es que, bueno, como les decía también al principio de la charla, tenemos inflación, hemos visto cómo se han incrementado los útiles escolares entre un 30 y un 50%. Muchos comerciantes también pueden vender al 30 y un 80 de vida, o sea, que han necesitado mucho menos los incrementos. Pero nos encontramos con algunos artículos que están sujetos hasta al costo del dólar y hay precios que son realmente impresionantes, como las mochilas, por ejemplo, que arrancan 3 o 4 mil pesos y llegan a 15 mil pesos o más. Entonces, son precios que realmente asustan y que no están al alcance de los padres. Sí. Seguramente yo quiero creer que en los últimos días, si bien no ha crecido la venta en cuanto a útiles, sí tiene que haberse movido un poquito la actividad en cuanto a uniformes, guardapolvos, como para dar, y fundamentalmente, el calzado. ¿Se ha movido algo en eso, Ernest? No, no, porque ha sucedido lo mismo, lo que les decía, ha sucedido lo mismo que con el útiles escolares. Los padres ya habían comprado para el inicio de cáncer en la temporada de 2020. Entonces, sí, han sucedido casos que, bueno, que nos dicen los del sector, por ejemplo, del calzado, que solamente se venden a lo mejor aquellos que los chicos le han creado, como chico alcanzado de un año para el otro, y bueno, y este año lo tienen que actualizar, pero no ha habido una breza como suele haber para cada inicio de cáncer. Claro. Lo que pasa es que cuando empezó este 2020, la gente hizo la compra de todos estos elementos, Guadalpoblo, un equipo de gimnasia, y no se ocupó. Prácticamente no tienen nuevo para dar comienzo a este ciclo lectivo 2021. Claro, claro. Por eso, prácticamente no hace falta que vuelvan a comprar. Claro, claro. Por lo menos que se vaya activando de a poquito, por ahí a lo mejor los docentes hacen una pequeña lista de material que van a utilizar. Bueno, ese puede llegar a permitir que un poquito se muevan, fundamentalmente el tema de las librerías. Hermes, en los próximos días hay una reunión justamente por el tema de los precios, los precios que van a tener justamente en Buenos Aires, y que terminan repercutiendo de alguna manera en San Juan. ¿Qué puede llegar a pasar con el tema de lo que pueda llegarse a concretar en Buenos Aires y que pueda repercutir en nuestra provincia? La verdad es que esas políticas, cada vez que se han aplicado, no han dado el resultado de las autoridades argentinas. Acá el problema serio de esto es la inflación y el movimiento que tiene el dólar. Entonces eso hace que se incrementen los costos de las diferentes mercaderías. Cuando tienen, cuando han querido hacer eso, bueno, los fabricantes, que son los reales formadores de precios, inmediatamente han surgido algunos artilugios, y como por ejemplo encontramos en las gondolas, segundas marcas, terceras, y hasta cuartas marcas, donde tienen algunos lugares, por ejemplo, el marco de plata. Entonces, el fabricante se la pregunta para bajar la calidad y para seguir cobrando lo mismo. Entonces, nos encontramos con esos problemas cada vez que los gobiernos quieren tratar de controlar el tema de los precios. Sí. Yo le preguntaba el tema de esta reunión que tienen los empresarios y justamente el gobierno por el tema de precios, para que más o menos en todo el país sea más o menos parecido. O sea, recordemos que es importante destacar que no es el precio igual en Buenos Aires que en San Juan por el tema del transporte. ¿Pero usted cree que puede llegar a un acuerdo rápido, pasa que esto se pueda activar de alguna manera, Hermes? Como les decía, o sea, yo creo que esto, si se puede llegar a un acuerdo, pero no va a funcionar mucho porque, como les decía, lo que hace es importante. Y bajan la calidad para poder llegar a mantener los precios. Y eso no es posible. O sea, no tenemos que llegar a esas cosas. Que tengamos que consumir alimentos de menos calidad para poder mantener los precios. Yo creo que las políticas están mal adecuadas. Lo que hay que hacer es tratar de controlar la inflación y tratar de que la menor cantidad de artículos estén sujetos al costo del dólar, como sucede con las mochilas, lo que les he explicado, ¿no? Que puede ser que un año para el otro suban el 200, el 300%. Hermes, se lo saco un poquito de esto y lo llevo para que me cuente un poquito o cómo está repercutiendo el tema, el efecto Falabella en el comercio de San Juan y fundamentalmente en la zona de la peatonal. La mayor preocupación de la Cámara de Comercio de San Juan es, sobre todo, con los empleados, ¿no? ¿Qué va a suceder si esas 90 familias vuelvan a resaltar en la actividad comercial? Entonces, hoy, lo que nos preocupa realmente es eso. Después están, obviamente, los locales, porque ellos son propietarios de ese local comercial. Entonces, hoy, va a haber un lugar ahí vacío, muy grande, un local gigantesco, me diría, y en donde ellos, como son propietarios, ya lo vamos, pues, que en venta. Desde la parte comercial, yo les diría que no nos vamos a perjudicar, porque, por supuesto, los artículos que vendían ellos los comenzarán a vender otros comerciales del año. Así que no va a haber, les diría, alguna cuestión. Así que se nos puede llegar a preocupar más que la situación de los empleados. Hermes, en las últimas horas, ¿hay habido alguna mala noticia en cuanto al cierre de locales comerciales, justamente por la poca venta, por la nada de venta? Nosotros hacemos relevamiento para el mes de julio, ya lo hemos hecho en el 2019 o en el 2020, bueno, ahora nos toca hacer 2020 contra el 2021. El año anterior nos dijo que había tenido aproximadamente un 30% más de locales desocupados. Eso no significa que sean locales que han cerrado definitivamente. Pueden haberse trasladado, en muchos casos, o haber llevado su comercio a otro departamento o a su casa, como ocurre mucho de los casos. Entonces, lo que ha bajado es ahí, sustancialmente, es la toma de empleo. Hoy, el costo de los alquileres está congelado, se diría, por lo menos hasta el 31 de marzo, que se ha firmado el presidente de la nación, y tendremos que ver después de esta fecha qué es lo que sucede. La verdad es que es una situación muy complicada. venimos ya hace un par de años, esta situación muy complicada, nos ha venido a complicar mucho más el COVID. Entonces, sumado todo esto a la inflación que yo les decía que hoy tienen que soportar y que les pegue al que menos tienen, bueno, la verdad que el panorama no es muy alentador. Sí hay por ahí alguna información del Ministro de Economía de la Nación donde pretende una inflación de más de un 3% mensual durante todo este año, pero ya sabemos que ha arrancado arriba de un 4% la inflación en enero, entonces, la verdad que nos tiene muy preocupados. Sí, la verdad que el panorama no es muy alentador, que digamos, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, estos movimientos que tiene el dólar, que tiene su precio atado a muchos de los componentes que ven en los comercios en la provincia de San Juan, bueno, hacen que todavía aún se dificulte más. Así que hoy estamos tratando de mantener los comercios abiertos, como sea, y tratando de tener, por supuesto, los puestos de trabajo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Hermes, por estar en contacto con nosotros y contarnos un poquito de la realidad donde vive justamente el comercio de la provincia de San Juan, que por lo que usted me cuenta está bastante complicado y que las expectativas, por ahí a lo mejor tiene la esperanza, uno, de que esto empiece a caminar, empiece a funcionar, pero por lo que usted me dice, el tema de los empresarios, está muy, muy difícil la situación. Sí, así es. Así es, porque así lo demuestran los números, ¿no? El año pasado tuvimos un promedio en el año de caída en las ventas del 30%, entonces es muchísimo porque eso está...